los días miras os presento a nicolás borelli que es un cliente nuestro satisfecho que nos vino hace un tiempo a proponernos que quería un proyecto inmobiliario y bueno entre otras cosas estaba la venta de su piso y bueno quería que nos explicara un poquito la experiencia que ha tenido con nosotros qué tal nicolás como muy bien muy bien pues nada te gustaría que explicaros un poquito que te ha parecido nuestra forma de trabajar las expectativas que te hicimos y si se han cumplido y bueno que en definitiva que nos explique si estás satisfecho con nuestro el amor la verdad estoy muy agradecido vale habéis hecho un trabajo fantástico cuando uno se pone a vender el piso siempre tiene muchos miedos siempre tiene y qué va a pasar y el puesto bien el precio me has asesorado fantásticamente tanto tú como tu equipo no sólo eso sino que cuando hicimos la visita para hacer todo el vídeo las fotos y toda mi casa me alentaste cómo lo tenía que poner como lo tenía que dejar como tenía que estar todo para poderlo ponerlo más vendernos lo más rápido posible y tanto es así que lo que no me esperaba que vendrán un solo día que hubiera tenido visitas al principio me lo imaginaba pero claro vendrán de un día para el otro vamos fantástico la verdad que estamos súper agradecidos súper contentos eres soy súper recomendables y vamos no sé qué más decir pues yo creo que has dicho muchísimo y estamos súper súper contentos de que depositarás tu confianza en nosotros y bueno a partir de aquí podemos continuar haciendo cosas tanto contigo como con amigos tuyos o familiares y nada súper agradecido por tus palabras por tu tiempo y por haber confiado como he dicho en todo el equipo de madres millar muchas gracias venga